Son referentes, deportistas de alto nivel con expedientes universitarios brillantes. Un binomio que premia y alienta la Fundación Trinidad Alfonso. Estos galardones llegan a su sexta edición y distinguen a un chico y a una chica de cada una de las siete universidades de la Comunidad Valenciana. En la UPV el premio ha sido para la judoca Nina Estefanía Esteo, que está de Erasmus y no ha podido recoger el premio, y para Pablo Norsik Simón, que compite en tiro con arco desde hace cinco años. Es una disciplina deportiva donde tienes que centrarte en todo momento en seguir un procedimiento técnico y al final los nervios y la adrenalina únicamente te penalizan y es tener mente fría y al final a nivel académico y a nivel profesional te permite ser capaz de tomar buenas decisiones en momentos donde todo el mundo está en pánico. Entonces creo que te da unos recursos inigualables. Los premios Fundación Trinidad Alfonso para deportistas universitarios tienen una dotación económica de 1.000 euros y distinguen a 14 deportistas universitarios. Además hay dos premios extraordinarios, mejor alumno y alumna deportistas, de 2.000 euros cada uno, para quienes hayan acabado sus estudios con los mejores expedientes académicos. La entrega de premios se ha hecho coincidir con la renovación del convenio entre la Fundación y las siete universidades de la Comunidad Valenciana que ha tenido lugar en la Universitat Politècnica de València. Es un balance tremendamente positivo, pero no te voy a engañar, nosotros somos inconformistas y queremos seguir creciendo, innovar, pensar en líneas nuevas. Estamos muy satisfechos. Para nosotros las universidades, tener apoyo de una entidad como la Fundación Trinidad Alfonso es muy importante. Aparte del tema económico, es un poco el tema de reconocimiento social. La práctica del deporte forma parte de la formación universitaria porque queremos que de las aulas universitarias salgan ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la cultura del esfuerzo, con la leal competición y sobre todo con la paz. Hay muchas competencias que se desarrollan con la práctica deportiva. Esa competición, ese esfuerzo que al final es muy parecido al que tenemos que desarrollar también cuando nos formamos en otro tipo de materias, ya sean del ámbito del derecho, de la biología, de la química o de las matemáticas. La unión hace la fuerza y las siete universidades unidas como una piña con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso seguirán fomentando el deporte universitario con una fecha en el calendario, el 6 de abril, Día del Deporte.